... Muy bien, buenos días a todos, buenos días, espero que todos estéis bien, espero que os sea aprovechoso esta mañana de viernes, donde vamos a presentar este libro que tenéis, que veis ahora mismo en mis manos, que es La transición energética en el sector eléctrico, líneas de evolución del sistema de las empresas, de la regulación y de los mercados. Un libro que ha sido publicado por Orquestra y que ha sido realizado por Gaspar Ariño, fundamentalmente David Robinson, Iño El Guayo y lo que ellos denominan el equipo de transición, equipo de transición que les apoya Miguel de la Cuétara, Nuria Encinar, Jorge Galán. En el prólogo del propio libro, por Gaspar, podéis ver también todos los participantes en este asunto. Bien, como sabéis en el club, normalmente todas las ediciones de estos libros que atraen tanta atención, como puede ser este, son desde luego tratadas en el mismo. Y vamos a hacer una presentación del mismo, basado en los autores, para eso tendremos una primera parte, en la cual intervendrán Íñigo del Guayo, David Robinson, Gaspar Ariño, personas conocidas suficientemente en este mundo energético, que posteriormente os presentaré, y una segunda parte, dentro de la cual haremos unos comentarios sobre el mismo, por personas también muy cualificadas en este campo, como son Vicente López Ibor, presidente de la Asociación Europea de Derecho de la Energía, Luis Ferney Moreno, nuestro buen amigo Luis Ferney Moreno, presidente de la Asociación Internacional de Derecho de la Energía, y Emiliano López Achurra, promotor de este libro, presidente de Petronor y también de la Cátedra de la Energía de Orquesta en su momento. Bien, yo poco tengo que decir, recomendaros que leáis este libro, yo creo que habla de Gaspar, como buen conocedor del tema, de las tres transiciones, ¿no?, al año 84, después de la, después de, con el gobierno socialista, el primer gobierno socialista, y la creación de red eléctrica, en el 84, 85, 86, posteriormente a la liberalización en el 96, 97, y esta, él dice que es una transición, digamos, como más amplia, y estamos en ese momento. Yo recomiendo que lo leáis también, porque tiene capítulos muy interesantes, y, gracias a todos, apunta a la mayoría de los temas que hay en el sector eléctrico ahora mismo. Yo he destacado aquí una parte más descriptiva, como ellos dicen, desde la primera parte, pero también he destacado esto de lo que puede ser, ¿no?, otro capítulo interesante que han hecho, y, al final, pues proponen también una solución al mismo. Yo creo que ellos mismos os darán muchos más detalles de este libro, de dónde está, y los comentaristas, si les podemos llamar así, ¿eh?, ahora, que no tertulianos, ¿eh?, los comentaristas, pues yo creo que también. Os presento a los, a los, a los, a los, a los, Iñigo del Guayo, empezando por él, de Catedrático de Derecho Administrativo, es nuestro director del Máster de Energía, no le voy a leer todos los méritos académicos que tiene, porque yo creo que serían amplios y todos conocidos. Según, os presento también a David Robinson, un español ya, de hecho, aquí, aunque esté en el Oxford Institute desde hace muchos años, economista con muchas caras en este campo, muchos conocimientos, y que ha participado en muchísimos de los libros y de todas las actuaciones que hay. Es Senior Research, ¿no?, del Fellow de Oxford Institute for Senior Studies, pero es aquí, está en España, y conoce el sistema español quizá mejor que nosotros mismos. Y a don Gaspar, ¿no?, cómo vamos a presentarle, ¿eh?, es catedrático de, porque eso es siempre, ¿no?, Gaspar, de muchas universidades, y por tanto, una persona relevante, que participó ya en los años 70, en las primeras transiciones, transiciones, que ha participado, yo creo, en prácticamente todo lo que hay y que ha tenido, y yo no le voy a poner más mérito, solo que ese ha sido premio de la energía aquí, en el año 1999, con lo cual Gaspar es también suficientemente conocido por todos. De modo que, para empezar, voy a darle la palabra a Íñigo del Guayo. Íñigo, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Arcadio. Ha sido un verdadero placer poder colaborar con mi maestro, el profesor Ariño, en la elaboración de este libro, y también con mi buen amigo y compañero, David Robinson. En la distribución de temas que hicimos para la presentación, me ha correspondido hacer hincapié en los temas relativos a la descarbonización. Si el libro trata sobre la transición energética en el sector eléctrico, es lógico que la descarbonización ocupe el lugar primero y central. Así se recoge en la primera parte del libro, o libro primero, donde se destaca adecuadamente que la palanca principal para la transición es la necesidad de combatir el calentamiento global y luchar contra el cambio climático. Con la vista puesta en ese objetivo, hay que conseguir descarbonizar el sistema energético, electrificar la economía, y también introducir de modo masivo la producción eléctrica, las renovables y el aumento de la eficiencia. Todos estos temas relacionados con las renovables y la eficiencia trata el libro conectado con otros aspectos relativos a la transición y que derivan, que son consecuencia de esa introducción masiva de renovables. El marco internacional está constituido por los compromisos adquiridos por España en el Acuerdo de París de 2015, que trata de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo del 2% sobre los niveles preindustriales. La transición energética española debe acontecer en el marco de la Unión Europea, concretamente en el marco jurídico e institucional que proporciona el paquete reciente 2018-2019 Energía Limpia para Todos, que contiene una directiva, la directiva de 11 de diciembre de 2018, sobre las energías renovables, y que va complementado con el Pacto Verde Europeo, que es aún más ambicioso que los objetivos que ya se señalaron en el paquete Energía Limpia para Todos. Así, sabemos que para el año 2030 tenemos que luchar para reducir el 40% de las emisiones de CO2 respecto de los niveles del año 1990, y nos hemos puesto el objetivo de introducir las renovables hasta un 32% para que alcancen un 32% en el consumo final, y un 32,5% de mejora de la eficiencia energética. Pero ya el Pacto Verde Europeo trata de conseguir unos objetivos más ambiciosos y que aumente la reducción de emisiones hasta el 50%. Dentro de ese marco jurídico-político, el libro versa sobre un buen número de asuntos ligados a la implantación generalizada de los renovables. El objetivo de los autores del libro ha sido identificar los retos que esto nos impone y avanzar algunas soluciones a esos retos. En el caso español, y dentro de ese marco europeo y en ese marco internacional, tenemos nuestra ley eléctrica del año 2013, que hay que reformarla, tenemos también algunos desarrollos reglamentarios para las energías renovables, tenemos más recientemente el Real Decreto Ley 23 barra 2020, algunas de cuyas previsiones ya están en nuestro libro apuntadas o señaladas, y tenemos que luchar para que la ley de cambio climático y transición energética, que ha llegado a las Cortes, pero que tiene muchos temas sin decidir, porque es una ley que no toma decisiones, pues mejorar la redacción de esa ley y mejorar sobre todo su desarrollo. Es importante decir que este marco no opera en el vacío. España lleva ya muchos años trabajando por ser pionera y líder en energías renovables, y lo hemos sido durante muchos años, junto con Dinamarca y Alemania, y por eso este marco no va a operar sobre la nada, sino que ya hay muchos fenómenos importantes e interesantes, y este paquete legislativo viene a reforzar, a encauzar y acelerar ese proceso. ¿Cuáles son, para terminar esta breve intervención, los principales temas que analiza el libro alrededor de la descarbonización, alrededor de las energías renovables? Lógicamente está el autoconsumo, el individual y colectivo, porque se realiza fundamentalmente con energías renovables. Y un estadio final de esas previsiones son las comunidades energéticas, y concretamente sobre todo las comunidades energéticas de reenergías renovables. Ya tenemos fenómenos en España, distintas cooperativas antiquísimas, y hay que potenciarlas, multiplicarlas, y hacer que se generalicen con un buen marco regulatorio que permita su aparición y que no se echen sobre ella excesivos costes regulatorios. Está, por supuesto, la agregación de la demanda y la presión que sobre las redes tradicionales operan estas energías renovables. El almacenamiento de energía renovable excedentaria, que puede ser utilizada en otros lugares, y también como utilización para la electrolisis y la generación de hidrógeno verde. Por supuesto, los public purchase agreements, que hay que perfilar mejor su implantación, la fiscalidad energética, y, lógicamente, la implantación de renovables empuja hacia la descentralización del sistema energético, y la descentralización del sistema energético empuja hacia la descentralización política, y por eso aquí las comunidades autónomas y los municipios deben tener en el nuevo paradigma renovable una importancia todavía mayor. Todos estos aspectos se engloban en uno más amplio, que es la búsqueda de un acomodo de las renovables en el mercado. De ahí una de las principales tesis del libro, que es la necesidad de encontrar un verdadero acomodo a esas energías renovables, de manera que su fomento no falsee la competencia, pero al mismo tiempo se posibilite su participación. Y nada más, muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar qué honor ha sido para mí poder trabajar en estos temas con mi maestro, el profesor Alinho, y con mi buen amigo y colega, David Robinson. Muchas gracias, Íñigo. Yo creo que continuando, le damos la palabra a David Robinson. Si queréis ver también en el propio libro, se ve cuáles de los capítulos están más redactados por uno del otro, aunque es una obra, como bien dice Gaspar, conjunta. David, cuando quieras. Gracias, Arcadio. Yo voy a hablar de uno de los y los conductores más importantes del libro, que es el nuevo papel del consumidor como protagonista en el sector eléctrico. Explica el libro por qué y cómo se debe apoyar este nuevo papel del consumidor. Cuando yo llegué a España, en el año 90, existía una gran desconfianza hacia la competencia y los mercados. Y yo diría que aquí me decían que mandaban los monopolios y los oligopolios y que no había realmente espacio para la competencia. La verdad es que existía esta desconfianza en muchos países. Pero poco a poco se notaban mejoras, sobre todo en el mercado mayorista, y quedaban siempre dudas sobre si los consumidores iban a beneficiar de la competencia que había en el mercado mayorista. Eso cambió, esta actitud de desconfiar cambió. Vaya. ...de una reunión del sector eléctrico de altos cargos, donde escuchaba uno que decía al otro ¿Sabías que están vendiendo placas solares en Leirón, Leirón? Entonces, en este momento, era, digamos, una práctica bastante extendida en el mundo, pero en España era una nueva cosa, la idea de alto consumo. Entonces, desde entonces, yo creo que ya hemos visto en todo el mundo la penetración de las energías renovables y yo diría también, aún menos aquí, la extensión del uso de energías distribuidas detrás del contador del consumidor. Entonces, estoy hablando no solo de penetración de renovables, pero también, digamos, de placas solares, pero también de baterías, de coches eléctricos, de otros muchos electrodomésticos que son inteligentes y que reflejen y pueden responder a los precios. Entonces, ya estamos en España con un proyecto de varios leyes para facilitar y acelerar la transición energética. Yo quiero identificar tres retos que la legislación debería tomar en cuenta para asegurar que los consumidores están participando de una forma que beneficia al sistema y a ellos mismos. Primero, es de apoyar la flexibilidad de la demanda. Con la penetración de las renovables intermitentes, la generación no va a ser una fuente de seguridad de suministro como lo es ahora. Hace falta depender mucho más de la flexibilidad que viene de otras partes del sector y, en particular, la flexibilidad de la demanda, utilizando, aprovechando, las, digamos, las energías distribuidas detrás del contador del consumidor, entre otros. Para esto, hay que primero facilitar acceso a todos los mercados eléctricos para los consumidores directamente o a través de sus representantes, por ejemplo, los agregadores. Y segundo, hay que estar creando nuevos mercados donde los consumidores y otros pueden estar participando, especialmente en mercados locales. El segundo gran reto es apoyar la electrificación de transporte, de edificios e industrias para conseguir las emisiones neto cero antes de 2050. Eso depende de decisiones de los consumidores y es importante que reciben señales económicos eficientes y adecuados. En particular, es importante quitar los cargos de índole político que hay en la tarifa eléctrica que inflan los precios y hacen y desmotivan la electrificación. Y segundo, es importante introducir una fiscalidad verde que basado en el principio de quien contémina paga. El tercer gran reto es facilitar la innovación aprovechando la flexibilidad de la demanda y la electrificación. Por ejemplo, plataformas para agregar y optimizar las energías distribuidas. Estos pueden integrarse, estas energías distribuidas en los mercados que existen o en los mercados nuevos que pueden ser un polígono industrial o una zona donde hay una comunidad energética. Y segundo, hay que estar introduciendo una, digamos, una, hay que, perdón, para conseguir esto hay dos medidas que hay que introducir. Uno es una, una, digamos, una estrategia industrial verde digital y el segundo es la experimentación con nuevas tecnologías y modelos de negocio a través de los llamados pilotos regulatorios. No hay garantía de un final feliz de todo esto. La tecnología va a dar protagonismo al consumidor, pero hace falta este tipo de reformas para asegurar que el protagonismo mejora también el bienestar social. El libro ofrece una visión de liberalización verde que debería beneficiar a la sociedad y ofrece una serie de reformas legislativas y de mercado para realizar esta visión. Es un nuevo paradigma en donde el consumidor será un protagonista clave y el gran beneficiado. Bueno, finalmente quiero agradecer a Gaspar Avinio la oportunidad de colaborar con él y su equipo. Muchísimo debate, siempre con el espíritu de encontrar soluciones realistas desde una perspectiva jurídica y coherente desde una perspectiva económica. Gracias. Muchas gracias, David. Yo creo que también el equipo de transición, que también es los que han participado esto. Gaspar, yo no sé cómo presentarte, pero a mí me han parecido muy interesantes estas palabras finales tuyas que escribiste de estamos en un momento de destrucción creativa, ¿no?, tipo schumpeteriano y también la referencia final de Joaquín Garribe de Díaz Canavate, ¿no?, esta última referencia. Bueno, es tu turno cuando quieras. Muchas gracias, Arcado. ¿Se puede oír o no se puede oír o no? Se puede oír o bien. Vamos, yo por lo menos se oigo bien. Bueno, pues, yo voy a decir unas palabras en las que no quisiera seguir hablando del contenido del libro, porque el libro lo mejor es leerlo. Es difícil transmitir las muchas perspectivas y a aspectos que en él se desarrollan. Y, en cambio, me parece que sería interesante que yo hiciese algo sobre la genealogía del libro y la metodología de su elaboración. Cuando a finales de mayo de 2018, Emiliano me sugirió la posibilidad de dirigir un estudio sobre la transmisión energética en el sector eléctrico, mi primera reacción fue decir, lo había encantado, pero quizás salía personas más jóvenes que han seguido lo que ha ocurrido en estos últimos años, más cerca de lo que yo había hecho, y pueden hacer lo mejor que yo. Y Emiliano me contestó, no, creemos que este estudio sobre el futuro del sector debe realizarlo alguien que conozca el pasado y tú eres persona de una larga trayectoria en este campo. Mi duda o mis dudas continuaron porque yo había vivido dos, tres transmisiones anteriores, dos transmisiones anteriores, y sé el trabajo que yo conllevaba y el tiempo que ocupaba y la autoridad que había que tener para tener la osadía de pensar cómo sería el sector eléctrico en 15 o 20 años. de manera que tardó un poco en decidirme, pero hablando con una persona que yo tenía gran aprecio, me dijo con no seas tomo, acéptalo, este trabajo te hará joven de nuevo. Y así lo hice, acepté. no sé si me hizo más joven, pero lo que sí sé es que me tuve muy ocupado desde mayo del 2018 a septiembre del 2019 que entregamos, que vivimos por cerrado el estudio. Naturalmente lo primero que pensé es constituir un equipo de trabajo que fuera capaz de hacer esto. Yo he tenido en mi vida la suerte de estar siempre rodeado de gente mejor que yo. Y naturalmente lo primero que hice fue pensar en aquellas personas a las que yo conocía porque habíamos trabajado juntos en temas de regulación. Yo les había conocido años atrás en algunas de sus actividades como constructores y hice una primera selección de los que de los miembros del equipo que aquí ya se han citado pero de los que voy a citar y especialmente a Núria Encina y Jorge Galán. Núria y Jorge eran los más jóvenes y son dos doctores en regulación cuyas tesis yo tuve el honor de presidir y por tanto sabía muy bien no sólo su sabiduría sino también su empuje su fuerza su capacidad de actuación en el mundo nuevo de la transición eléctrica y así configuramos un equipo de siete personas siete miembros del equipo y dos consultores que fueron Marta Villar Jura y Lee Hansen que nos ofrecieron informes sobre el posible mapa fiscal de la transición y el alcance de la prohibición de ayudas públicas de la Unión Europea en este terreno en esta operación era realmente una aventura porque aunque no se tratara de hacer de futurologos si había que imaginar que había que tener cierta capacidad creadora y reflexionar sobre las exigencias de esos hechos imposibles de evitar en los que se manifestaba la necesidad de descarbonizar la economía global hechos insusbrayables a los que había que hacer frente y había que pensar también en que medida el sistema eléctrico podía seguir funcionando ante estos hechos nuevos sobre esto en ese momento había mucho escrito sobre la necesaria transición a las energías renovables y limpias y no notables como el ser del viento pero la experiencia que se tenía en ese momento sobre ellas era muy problemática los estudios realizados muy certeros sobre el sentido del cambio se formularon en términos cuantitativos de metas y objetivos cargos necesarios en el mil de generación evolución de los costes y estimación de las inversiones necesarias escenarios que se podían prever y otros temas de gran índice pero eran pocos los estudios que explicasen cómo iba a funcionar después el sistema ¿cuáles podrían ser las reglas que presidiesen la organización y el funcionamiento de los mercados? ¿cómo articular la integración de las nuevas energías con las tradicionales en una oferta final a los consumidores con garantías de prestación de un servicio de calidad? por tanto se trataba de diseñar ahora el cambio la hoja de ruta las reglas y medidas de organización y funcionamiento del sistema eléctrico y también un tema importante y muy polémico en España era re-recimir el papel del Estado en el futuro del sector tratando de evitar una nueva estatalización yo había trabajado años atrás en estos dos madres en energía estatalizada y energía liberalizada y en el libro me pareció que era necesario introducir unos análisis sobre la experiencia que teníamos en España de la energía liberalizada de la energía liberalizada de la liberalización del servicio y así y así lo hizo pues bien el estudio el equipo pensamos que lo primero que había que hacer era diseñar el camino a seguir cómo cómo deberíamos trabajar y lo primero era conocer nosotros mismos y explicar lo que hasta entonces somos una mayoría de personas que estaban gestionando las primeras experiencias del cambio estaban sabían de qué iba la cuestión de qué hablaban aunque todos caminábamos un poco a tientas y por eso hemos pagado un alto coste del aprendizaje hoy la situación es diferente hoy se conocen mejor los problemas y se han mejorado y abaratado extraordinariamente las tecnologías por eso nos pareció que era bueno que era necesario que era conveniente establecer primero una especie de relato explicativo de qué había pasado de qué estaba pasando un relato que constituye el libro primero pero que fue el fruto continuado de los estudios a los que a continuación me la tenía un relato constantemente actualizado que vino a constituir el libro primero y que titulamos precisamente el relato de lo sucedido y lo que puede suceder porque esto no era opinión esto era del dominio común lo que había sucedido y lo que podía suceder lo que había sucedido lo sabían algunos pero pocas personas que no habían tenido la oportunidad de vivir esa experiencia de ese perrétrico y lo que podía suceder no lo sabía a nadie íbamos un poco atientas por eso en paralelo al libro primero del relato detallado de lo que había pasado nos pareció que era necesario identificar problemas principales y establecer un análisis más detenido más profundo de lo que eran las posibles paredes maestras del nuevo sistema y en eso en esa selección pues fue muy importante la aportación de todos los miembros del equipo porque realmente éramos personas que nos complementábamos muy bien en la manera que teníamos de enfocar y de trabajar las cosas siguiendo este fin se elaboró un esquema de 24 capítulos que entendíamos que eran principales retos del futuro sector eléctrico los textos que ahora se publican en resumen en el libro segundo son un resumen de los 24 capítulos de aquel estudio no publicado todavía pero que seguramente irá apareciendo en el futuro algunos de los temas que están hasta ahora publicados tienen unas versiones más amplias que posiblemente sean publicadas en los próximos meses y así fue cómo se identificó lo que debería constituir el objeto de nuestro análisis el objeto de nuestro análisis fue realmente un trabajo colectivo porque es el resultado del debate continuo sobre su contenido en el que los ponentes iniciales los autores a los que estaban encomendados cada uno de los grandes temas o de los temas claves fueron luego enriquecidos por una continua aportación de ideas comentarios enmiendas y críticas o coincidencias que exponíamos en un seminario permanente que duró dos meses perdón que duró dieciocho meses en las que y que cada dos semanas habitualmente nos reuníamos una tarde entera para ver las ponencias que habían sido encomendadas a cada uno de los miembros del equipo de manera que realmente aunque hemos pensado que los ponentes debían de figurar como autores titulares del trabajo que habían hecho cada uno de los trabajos y muy especialmente el primero es fruto de la aportación de todos ellos ha sido un trabajo que tuvimos que desarrollar que había que desarrollar simultáneamente en muchos frentes con temas distintos ya vemos conflictivos que lo que se debían integrar en sus resultados juntados en su expresión global pues se complementaban y condicionaban unos a otros ha sido un trabajo realmente colectivo y también ha sido un trabajo constantemente infieris es decir un trabajo que se desarrollara sobre una realidad que no estaba terminada que se estaba haciendo que se estaba configurando al mismo tiempo que escribíamos con continuos cambios y nuevos datos que aparecían día tras día nuevas líneas y reglamentos de la Unión Europea aparecieron durante estos meses nuevos de que hay que hacer las leyes españoles de reformas urgentes publicación del plan nacional el hecho de ley del cambio climático y un sinfín de actividades de congresos encuentros reuniones y seminarios de todo tipo que han tenido lugar en ese año y medio que va de mayo de 2018 a septiembre de 2019 la documentación que manejábamos era inabarcable pero había que intentar seguir en toda la mano de los cambios porque no podíamos dar por concluir una cosa que estaba todavía haciéndose y es que realmente entramos en una nueva era del sector y nadie sabe muy bien cuál va a ser el futuro desde luego es un cambio absoluto de modelo industrial y en esto la diferencia entre la tercera transición y las dos anteriores es muy grande porque lo que ahora se produce no es un cambio de modelo de regulación sino un cambio de sector en sus raíces en sus mismas raíces y sus mismas expresiones económicas por tanto ha llegado la hora de formular ese camino ha llegado la hora de las reglas de los medidas de la organización es la hora de las leyes y los reglamentos de la ley de la presencia de la estructuración de los mercados y de los precios que nos permitan encaujar y hacer posible las inversiones y a este objetivo responde en las páginas de este estudio este es el fin que el objetivo que nosotros dejamos y ustedes juntarán con el tiempo si ha merecido la pena y si hemos aceptado en los planteamientos que hemos hecho muchísimas gracias por su atención y por la gran preferencia que han tenido al escucharnos muchas gracias alcalde y también a ti porque has sido siempre una persona que has estado abierta a cualquier competición que yo te hacía muchas gracias muchas gracias a vosotros Gaspar David y Íñigo por el libro y por también siempre estar en esta situación y aportando cosas el libro lo podéis descargar dentro de la web de orquestra.gosto.es podéis descargarlo aquí tenemos también como bien al presidente de orquesta de Don Martín seguro que estará encantado de que descarguéis el libro dentro de este campo vamos a pasar un poco a la segunda fase que tenemos y hemos pensado que tres personas primero promotor de esta idea Emiliano López Achurra y posteriormente dos personas bien conocidas en el mundo del derecho como Vicente en el mundo del derecho y en otros campos como Vicente López y Bor presidente de la asociación europea del despacho López y Bor y bien conocido del mundo europeo y a Luis Forney Moreno que es presidente también de la asociación internacional de derecho y que está actuando Emiliano ya lo hemos presentado lo hemos presentado la cátedra de Petronor y el gran impulsor como bien ha dicho el profesor Ariño de este libro de este planteamiento en estos momentos bueno yo les pediría ahora por el orden un poco que hemos visto Vicente o sea que te ha parecido si también esto está hecho en el 2019 ¿no? está hecho en diciembre del 2019 no me acuerdo más o menos estábamos a punto de presentarlo antes de estos terribles temas y bueno pues ahora también hay otro contexto europeo ¿no? Vicente luego le vamos a hablar al resto Estupendo muchas gracias Arcadio y muchas gracias al Club de la Energía por tomar esta iniciativa que yo considero es una iniciativa muy acertada esta mañana y servir de instancia de presentación de un libro en una parte intelectual en el campo del derecho de la energía y la regulación económica muy valiosa felicito naturalmente también a la orquestra y a su cátedra en estas materias por haber tenido el acierto de acoger y de impulsar esta iniciativa el libro empieza con unas palabras casi clásicas diciendo el estudio que aquí se presenta es un libro en dos tiempos pero es un estudio es un estudio de expertos liderado por un gran maestro del derecho y de la regulación que es el profesor Gaspar Alineo un pleno acierto por parte de orquestra el inducirle a aceptar este encargo y por otras personas de gran capacidad y conocimiento en el sector energético que han sido ya citadas y además que tengo enorme satisfacción y placer de saber que todos ellos son miembros muy destacados además empezando por el profesor Alineo que es presidente de honor y el doctor del guano y el vicepresidente de la asociación española de derecho a la energía y también en el marco de la federación europea bueno el libro no se detiene además en la aportación que hace en estas dos entregas que tiene en presentación unitaria sino que también al final desdobla un pentagrama de cuestiones que nos anuncia como desarrollos futuros la remuneración de los mercados de capacidad el régimen jurídico para la energía hidráulica los temas de la agregación de almacenamiento las redes naturalmente y su nueva configuración y el diseño del nuevo mercado yo quisiera hacer algún apunte sobre el concepto de transición y encaje de esa transición y las nuevas circunstancias del modelo del nuevo modelo que se presenta ofrece de sector eléctrico desde la perspectiva de su organización industrial como acaba de muy atinadamente de explicar el profesor Ariño primero en cuanto al alcance de la transición creo que efectivamente esta transición no es solo y es un elemento diferencial respecto de las anteriores de las dos anteriores ya citadas no es solo una transición del sector energético siendo para el mismo una transformación central sino que el sector energético convivirá con estará se interrelacionará en esta transición también desde el punto de vista tecnológico con otras realidades industriales y con otras tecnologías y con otra oferta de servicios el sector energético no reemplaza una tecnología energética o un recurso primario o una fuente de energía por otra en virtud de esta transición sino que abre un conjunto de tecnologías que deben ser limpias preferentemente y de servicios y además lo relaciona con otros sectores como el transporte a través de la movilidad eléctrica y con la movilidad híbrida con la edificación con las infraestructuras con la comunicación y los datos etc. Segundo desde la perspectiva política de las políticas públicas esta transición y especialmente para los países europeos tiene un telón de fondo que ha sido citado que es la regulación europea la regulación comunitaria sabemos todos la preocupación que Europa muestra por estas materias y además la vocación que tienen liderar los cambios desde la perspectiva de la regulación de la política pública en este orden Europa se encamina a dar cuerpo a una unión energética que dice razón del paquete de energía limpia pero también del pacto verde y como explicó el profesor de Ollano y hoy día que también del fondo de recuperación es decir financiación verde regulación verde régimen jurídico verde política climática y política energética además naturalmente en ese contexto y dentro del paquete verde tenemos los instrumentos de gobernanza que propiedades en el ámbito europeo aparecen con un subtítulo siendo una norma de derecho derivado en el que hacen una llamada ley habla de la Climate Act y que es el sustrato y en definitiva el parámetro de legalidad de desarrollo de las leyes de cambio climático de los Estados Unidos del año el segundo aspecto de la transición es el del marco temporal de su ejecución yo pienso que sería un error que las transiciones fueran indeterminadas en el tiempo si recordamos los tiempos pasados la transición a la apertura de la competencia tenía un marco que encajaba dentro de los propios del mercado interior aunque no se correspondía exactamente en términos cronológicos como ha salido por toda la audiencia pero eran seis años no puede ser en corto plazo diez años los tiempos de la transición vendrán marcados no solo por la regulación sino por la capacidad de penetración de la innovación tecnológica y me temo que será muy importante y muy determinante el tercer lugar serían los caminos y modalidades de la transición ya lo dijo el profesor Ariño hace un momento estamos afectando al corazón de la organización industrial del sector eléctrico porque si es un sector de redes y es un sector en el mercado regulado se aborda muy bien en los dos libros mercados y redes aquí estamos hablando de modelo centralizado y modelo descentralizado no solo de arriba abajo sino de abajo arriba recordándonos los viejos tiempos originarios del sector de Edison y Swann por consiguiente habrá cambios cualitativos en el sector se centra la mayor parte de las observaciones que se hacen y propuestas que contiene el trabajo el estudio en tres elementos redes mercados y consumidores es decir la sustancia central del sector por consiguiente y para ir finalizando la estructura industrial debe combinarse con las propuestas y la capacidad de respuesta regulatoria y aquí a mí me gustaría destacar algunos aspectos que se integran también atinadamente en el libro uno es la necesidad de formular adecuadamente unos principios del nuevo modelo unos principios estructurales estructurantes con el carácter que se quiera dar y que encaje mejor en la idiosincrasia en las características propias del sector pero hay que afirmar unos principios como se hizo en el ámbito de la protección de medio ambiente y ahora en el cambio climático principios del derecho de la energía principios del derecho de la energía y clima hay que actualizar probablemente las técnicas de regulación algunas subsistirán todo el catálogo de libertades las técnicas de acceso la separación de actividades pero tenemos nuevas figuras que probablemente obligarán a reacomodar o a formular o a definir o a diseñar nuevas técnicas de regulación por ejemplo las comunidades las comunidades energéticas las comunidades ciudadanas que son una apuesta extraordinaria y que guardan creo relación muy estrecha con lo que antes comentaba de la relación del sector energético y el suministro eléctrico con otros sectores conexos el siguiente punto sería la participación de los operadores y de los ciudadanos como operadores o como consumidores y articular debidamente esa participación en comunidades o en instancias o en instancias de otro tipo por otro lado se ha dicho por parte de David muy aceptadamente también prestar una especial atención a toda la dinámica de la demanda la energía distribuida before the meter los mecanismos de flexibilidad que tendrán un gran papel en el futuro próximo y por último la gobernanza el regulador no puede quedar rezagado tiene que actuar inmediatamente no está bien el ser cauteloso el ser prudente no precipitarse pero tampoco la premiosidad el año que viene dentro de dos meses por tanto habrán pasado tres desde que se dictó la directiva de energías renovables y dos la directiva de diseño de mercado interior el reglamento de gobernanza ya ha sido modificado hay que actuar con rapidez porque la innovación tecnológica no espera y además está animada y aventada por la digitalización creo que en este último sentido es muy importante que el modelo de reforma se base también no era tanto en apuntalar lo que existe sino acumularlo reformarlo e incardinarlo pero también de ofrecer incentivos adecuados a las nuevas figuras a los nuevos sujetos a los nuevos elementos de infraestructuras de lo que está por venir de lo que está llegando e insertarlo adecuadamente en la realidad de un sector que es absolutamente fundamental y esencial para la sociedad como es el sector energético muchas gracias muchas gracias Vicente yo creo que has dado un repaso interesante desde el punto de vista jurídico el mismo y vamos a pasar sin dilación a la palabra a Luis Fernández Moreno doctor en la Universidad de Colombia buen amigo nuestro y como lo ve desde allí Luis Fernández presidente de ASIDE Luis bueno muchas gracias estimado Arcadio por esta presentación y por la indicación que han hecho a través del Club Español de la Energía y particularmente el profesor Inigo de Guayo por haber recordado nuestro nombre me uno inicialmente a las felicitaciones que que ha manifestado también el doctor Vicente López Ibor a un gran maestro como es profesor Gaspar Ariño y y también por supuesto a sus coautores al profesor Inigo de Guayo y a y a David Robinson por su excelente interpretación de una necesidad de reflexionar sobre la transición energética en el sector eléctrico estas felicitaciones las quiero en cierta forma tratar de concretarlas en hablar un poco de Gaspar Ariño yo tengo aquí en mis manos dos libros que me ha permitido y un tercer libro por supuesto que es este el que estamos hoy el día comentando que Gaspar Ariño ha sido un gran autor disruptivo en toda Iberoamérica es la persona que siempre ha colocado las primeras líneas en muchos de los temas de la regulación me refiero su primera línea que aportó que dio luces en Iberoamérica en todos estos temas de la regulación es un libro de regulación económica que fue publicado en 1996 o por lo menos la publicación que yo tengo en mis manos es de 1996 que es este libro luego aparece otro libro disruptivo que es el sistema eléctrico español regulación y competencia lo tengo en mis manos del año de 1998 y evidentemente hoy nos está presentando otro libro disruptivo importante como es la transición energética en el sector eléctrico y por eso destaco esto porque evidentemente para el contexto euroamericano concretamente latinoamericano que es el que yo represento han sido aportes importantes ha clarificado muchas ideas ha clarificado aspectos de la regulación en general pero también aspectos de la regulación eléctrica en particular y expertos de la energía digámoslo así quiero referirme al libro de la transición energética en el sector eléctrico este libro definitivamente es una gran novedad lo digo con toda claridad es una novedad porque en Iberoamérica poco se conoce desde el punto de vista de literatura lo que es desde el punto de vista de rigor académico con toda la la metodología el estudio paciente y consciente para llegar a proponer en cierta forma una propuesta tan importante como lo es este libro no lo existe ha habido aisladamente aportes y contribuciones pero no una contribución tan metódica tan estudiada y con un propósito final y sobre todo demostrarnos lo que ha sucedido que lo mismo en América Latina lo que ha sucedido en muchas cosas que se relacionan en el libro y lo que puede suceder que eso no lo sabemos en América Latina en ese contexto quisiera fundamentalmente resaltar algunos puntos de elección que nos da el libro y sobre todo algunas advertencias que hace el libro como bien lo señala en su introducción el libro pues el libro en cierta forma es un abordaje de la transición energética del sector eléctrico en el contexto europeo y concretamente español pero que para el contexto nuestro latinoamericano es muy importante porque esto en cierta forma me recordó como nosotros estamos haciendo la tarea de la transición no fue creada por América Latina llegó América Latina como muchos de los temas que han llegado y que se ha hecho en América Latina que hemos hecho y que es el aporte del libro con eso quiero hacer una interrelación de las dos cosas en primer lugar hemos rediseñado la política energética en muchos países pero quiero advertirte que no todos los países de América Latina han logrado ir al mismo paso al mismo nivel al mismo tiempo realmente no hemos sido en esto tan unificados en ir al mismo tiempo algunos han ido más otros han ido menos unos por necesidad otros porque por cuestiones digamos ideológicas otros porque definitivamente es la tendencia pero lo cierto es que en materia de política energética la mayoría han venido cambiando su política energética para introducir la transición igualmente los mercados han venido adaptando poco a poco no ha sido fácil porque romper unos paradigmas como usted bien lo señalan para América Latina para las empresas en América Latina solamente los interesados en la transición los que están involucrados en transición son los que han dado ese paso y en materia de la regulación la regulación lo que ha hecho es empujar impulsar promover esa transición y aquí por eso es muy importante el aporte del libro para América Latina porque aquí nos señala varios temas nos habla de nos está hablando de la descarbonización que es producto precisamente de un principio básico resultante del cambio climático o una respuesta al cambio climático nos habla del almacenamiento observé en el libro en su en su y su idea importante hablar de la eficiencia energética también se observa el tema de la descentralización entonces como se puede ver pues son temas que evidentemente aquí en América Latina lo hemos venido siguiendo algunos países ya lo han venido implementando nosotros como hemos hecho este tema la transición energética fundamentalmente desde un contexto general empezamos con eficiencia energética después de las leyes que reformaron los modelos de mercado en los años 90 empezamos a hablar de eficiencia y esas leyes de eficiencia salió de la CEPAL la mayor parte de estas leyes posteriormente empezaron a salir una serie de leyes en diferentes países de lo que son el mejor renovables o bien de hidrocarburos o bien de electricidad estamos hablando más o menos del 98 al 2012 etcétera pero desde a partir del 2012 lo que observamos es unas leyes en los diferentes países con el propósito de mucho de ir más allá y definitivamente volcarse hacia las energías renovables y a la eficiencia energética hoy hemos escuchado en diferentes foros internacionales que la la energía en general se está enfocando hacia la sustitubilidad de fuentes por la electricidad y lo que observamos y aquí encajo y voy cerrando con tomar la electricidad como el energético del futuro como bien lo señalaba el profesor Gaspar Ariño y también igualmente el profesor Inigo del Guayo en el cual el energético futuro que es la electricidad también está sufriendo una serie de transformaciones y una una serie de transiciones como bien lo plantea muy bien el libro y esas transiciones nosotros las hemos resumido en cinco que son los mismos elementos centrales del libro la descarbonización de la electricidad que nosotros lo que consideramos es que va a haber una coexistencia de fuentes recuerde que América Latina muchos países como el caso colombiano y otros son muy ricos de fuentes convencionales y lo que observamos es que la orientación de la política es hacia unas fuentes coexistentes tanto convencionales y no convencionales el mismo almacenamiento y ya tenemos grandes retos regulatorios en América Latina y hay un propósito de regular el almacenamiento muy mencionado en el libro el tema de la transformación digital como bien lo señalaba también David Robinson de cómo este enfoque de la transmisión digital se está enfocando también a buscar beneficios en el usuario usuario beneficiándose de toda esa transformación digital también tenemos el tema de la eficiencia energética que evidentemente ha dado pasos importantes en muchos de los países como por ejemplo Brasil Chile México que han sido como líderes de eficiencia energética y finalmente el tema de la descentralización nosotros creemos de que van a consistir los modelos centralizados y descentralizados y que en todas maneras aquí como bien señalaba el profesor Diego aquí en materia de descentralización está jugando un papel muy importante en la gobernanza los municipios las comunidades descentralizadas lo que él denominó descentralización política pues bien todos estos temas que menciona el libro y con esto termino concluyo todos estos temas planteados en el cual América Latina está trabajando y lo hemos hecho desde el punto de vista de la asociación hidroamericana de derecho a la energía todo esto están consignados en el libro y el libro por eso para contexto hidroamericano es un libro que realmente de un gran aporte porque quizás no es un libro tratando de ser futurismo pero es un libro que por lo menos nos está indicando algunas ideas de lo que puede suceder y esto nos sirve como para tomar lo positivo de lo que puede suceder y evidentemente evitar lo negativo que podría suceder en lo posible entonces de verdad yo quisiera felicitar inmensamente al gran maestro Gaspar Ariño por este gran aporte dirruptivo después de 20 años veo que hay un aporte sensacional e importante para el contexto hidroamericano y por supuesto y con esto termino los diferentes autores que hicieron parte del libro pues mis grandes felicitaciones porque sé que fue un esfuerzo colectivo y un gran aporte para Iberoamérica muchas gracias muchas gracias doctor Moreno y muchas gracias como siempre por su aportación a este a este presentación y vamos en esta parte final el último de comentarios a darle la palabra a Emiliano López Achuda como sabéis presidente Petronor como sabéis un impulsor de este libro y yo pues os quería leer el prólogo que dice un poco que esta puede servir para recapitalizar tecnológicamente la Unión Europea esta gran transición yo creo que seguro que va a hacer algún comentario en esta línea Emiliano buenas tardes antes de nada una vez más Arcadio mi agradecimiento por acogernos en esta casa que es la casa de todos y y la relación que el club ha tenido siempre cuando Eloy Álvaro Pelegrí estaba director de la Caterra Energía que está ahora aquí el oyente y que ya en su día la Caterra Energía impulsado por Eloy presentó la transición energética en Alemania hace ya bastantes años y la transición energética en Francia por lo tanto esto es un hilo conductor yo le agradezco a Gaspar fundamentalmente el ánimo que tuvo de un libro que es parte de un trabajo como ha dicho el propio Gaspar muy amplio y que va a tener luz próximamente y que además va a tener un hilo conductor posterior y se está hablando de transición energética en el sector eléctrico no se habla de transición energética se habla de transición energética en el sector eléctrico porque la transición energética es mucho más global y eso solo lo podía hacer mi equipo dirigido por Gaspar porque en estos tiempos donde la memoria empieza y termina en el ombligo de uno es muy mala consejera y es bueno que la historia nos transporte desde el reconocimiento de la misma como decía el profesor Raymond Magón a la proyección del futuro y además con la particularidad de Gaspar de que todavía sigue siendo joven porque es capaz de pensar libremente y se es joven y no tiene nada que ver la edad física con la edad mental cuando se es capaz permanentemente de ser curioso intelectualmente de ser integrador de equipos y pensar libremente y desde esa consideración considerábamos y consideraba que Gaspar era la persona adecuada esto es un proyecto que nace fundamentalmente de Petronor barra Rexol como consecuencia de contemplar el sector energético no con etiquetas de adjetivos sino con un sustantivo compañía energética y eso conduce a las compañías multienergéticas en segundo lugar y solo hay que ver el hilo conductor cuando el presidente de Repsol Antonio Bruffaut ya desde el 2015 plantea la digitalización la movilidad eléctrica la generación distribuida como un elemento clave también del sector energético y yo presido una compañía participó 50% Repsol y 50% por el EVE que empezó hace ya más de 10 años a la instalación y a la implantación de los puntos de recarga eléctrica para la movilidad eléctrica una compañía que en estos momentos tiene instalados e implantados dos puntos de recarga ultrarápida donde se puede cargar un vehículo eléctrico en 5-6 minutos de 450 kilovatios y por lo tanto tan o más eficiente que otros otras tecnologías que puedan existir en el mundo y por qué digo esto porque la transición energética tal como se planteó en la cumbre franco-alemana del 2014 la transición energética es igual a renacimiento tecnológico-industrial la transición energética no es un paradigma ligado a Alicia en el país de las maravillas entra en el corazón que ha sido la energía la competencia la competencia tecnológica la competencia industrial y que ambas están en el corazón de la competencia geopolítica Europa ha entrado en un proceso de necesitar una unión energética europea y esa necesidad de la unión energética europea para poder competir en términos tecnológicos en términos industriales y en términos de seguridad energética en consecuencia en otras partes con otras geografías económicas como la China y la norteamericana por lo tanto estamos ante unos cambios de paradigma que obligan a reformular y a reformar todo el corpus jurídico que ha sido creado en un mundo que está evolucionando y que está transitando y transición energética es igual a transición urbana y ahora el protagonista otra vez es el espacio urbano porque la evolución tecnológica está transformando también el espacio urbano y eso a que nos lleva también y por eso está este trabajo nos lleva a contemplar la energía en toda su dimensión y en toda su globalidad pero desde una consideración esencial insisto no hay transición energética sin estrategias tecnológicas industriales y sin estrategias de transformación urbana pero añado más habéis hablado anteriormente de lo que pasó en el 84 efectivamente fue la transición de la necesidad de la obligatoriedad por cómo estaba el sector el año 96 97 fue la transición de la necesidad de abrir el mercado y ahora estamos en la transición energética donde la necesidad se convierte en un paradigma esencial para que se cumpla una función básica de cualquier país que quiera competir en Europa en la casa común europea no hay seguridad nacional sin seguridad energética y la seguridad energética conlleva la fortaleza tecnológica industrial y la transición es el mecanismo que hace evolucionar eso ¿por qué nace este estudio y esta necesidad para que el profesor Gaspar Ariño iniciara este proceso? por un tema muy sencillo porque ya estábamos en un proyecto de transformaciones en la transición no es posible la generación distribuida descentralizada no es posible la materialización del hidrógeno verde no es posible la movilidad eléctrica ligada a la generación distribuida si no se adecua certeramente un marco regulatorio que no estaba pensado para esto está pensado para otros paradigmas por lo tanto es necesario adaptar este marco regulatorio ¿y por qué es necesario adaptar este marco regulatorio? porque la regulación hace madurar las tecnologías la regulación hace madurar e incentivar los desarrollos industriales y no hay transición energética y no hay desarrollo de nuevas energías sino hay maduración tecnológica y maduración industrial y el perfil de las subvenciones a las nuevas energías siempre han estado obligadas en el mundo moderno a la maduración de tecnologías y a sus procesos de industrialización no la subvención en términos genéricos a esto por lo tanto este este análisis este estudio sobre todo lo que viene a decir es que en España el componente tecnológico industrial y el componente de desarrollo es absolutamente esencial y ahora nos ha venido el virus y nos ha venido el virus y en estos momentos se está transformando el ecosistema tecnológico industrial y esta transformación del ecosistema tecnológico industrial afecta de ya en el sistema energético europeo y a la futura Unión Energética Europea porque Europa decidió a principios de esta década hacer una cosa o tomar una decisión que influye directamente en el proceso de descarbonización europea y es no apoyar la energía nuclear y hay informes de las Naciones Unidas también que dicen que Europa al proceder a la paralización de su parque nuclear su estrategia de descarbonización agresiva del 2050 no iba a ser posible y no va a ser posible en consecuencia se introduce el mecanismo de la descarbonización a partir del hidrógeno azul y del hidrógeno verde por lo tanto estamos hablando aquí de mix energéticos que hagan a la industria europea competitiva y esa es la gracia del sistema de transición la perspectiva tecnológica industrial porque es la única base de la cosoberanía industrial y tecnológica dentro del marco de la soberanía europea y las barreras técnicas hay que ir superándolas porque es la única manera que se desarrollen espectros tecnológicos e industriales necesarios en todo este proceso a partir de este estudio que es la antesala de otros análisis que tienen que ver con la creación de un marco regulatorio adecuado para generar las políticas y la materialización de esas políticas de transición energética que tienen que ver estrictamente y tal como señala la directiva de junio del 2019 el protagonismo del consumidor el consumidor es protagonista pero no solo el consumidor es protagonista sino que el proceso europeo de transición es un proceso de competitividad porque es la manera que tiene Europa de experimentar infraestructuras energéticas sobre base tecnológica industriales contrastadas y contrastables en lo que viene en el 2040 y el 2050 y el 2060 la respuesta energética a las necesidades del proceso de urbanización del mundo ese es el desafío del acuerdo de París ese es el desafío de la transición energética desde la perspectiva industrial y tecnológica europea esa es la razón por la cual Europa puede tener un nicho de mercado en el contexto geopolítico internacional porque la respuesta a una pregunta clave que más de uno y más de dos se están haciendo en el mundo ¿qué pasará cuando 9000 millones de personas enciendan a la vez la luz? esa es la descarbonización global del planeta esos son los mecanismos y en el ámbito mucho más doméstico si España quiere seguir siendo un actor energético reconocido y reconocible tiene que seguir apostando por políticas tecnológicas e industriales de manera convergente con las medidas de la transición energética no hay transición energética creíble si no tiene detrás políticas tecnológicas e industriales no es creíble en segundo lugar no es creíble ninguna transición energética sin un marco regulatorio adaptado sin romper las barreras técnicas que impiden nuevas fuentes de energía como el hidrógeno por lo tanto no es creíble y tenemos que hacer entre todos que sea creíble no en un proceso rupturista sino en un proceso de transición en un proceso de evolución porque si no como decía el gran maestro Keynes en la crisis de los 20 a largo plazo todos muertos y en ese contexto por eso este estudio que es una pequeña muestra como ha dicho el profesor Rasparariño del trabajo que se ha hecho tiene una continuación que es profundizar más en aquellos elementos claves que hacen que la transición energética la transición urbana el protagonismo el consumidor y el desarrollo de la seguridad tiene que ser elementos centrales del desarrollo energético por lo tanto este libro lo que pretende y por eso se impulsó por parte de Petronor Barra Repsol es generar una dinámica de análisis reflexivo sobre las necesidades de las transformaciones jurídicas y políticas necesarias en términos de Estado materializadas tecnológica e industrialmente y evolucionar y aterrizar de una vez por todas algo que se llama transición energética en algo tangible y creíble y lo tangible y lo creíble la literatura del acervo comunitario lo dice bien claro la literatura del acervo del corpus jurídico y político energético alemán lo dice bien claro si sabemos leer detenidamente toda la producción de las decisiones estratégicas de Estado que están haciendo nuestros socios comunitarios y lo que significa lo que dice regular y reiteradamente el gran padre del europeísmo contemporáneo que es Jacques Delors sin unión energética europea no hay futuro España tenemos que estar preparados para que nosotros seamos actores relevantes de la unión energética europea y eso solo se hace desde la fortaleza tecnológica industrial eso solo se hace rompiendo las barreras técnicas que impiden estos desarrollos y en eso es necesario seguir trabajando porque la transición energética bajo ningún concepto puede debilitar una ecuación básica de cualquier país moderno y de cualquier Estado en la historia moderna seguridad energética es igual a la seguridad nacional seguridad nacional es igual a la seguridad energética por eso me permites Gaspar felicitarte vivamente por el esfuerzo y el trabajo que he realizado y solo te digo una cosa vas a seguir estando entretenido y no aburrido y vas a tener que seguir pensando libremente gracias muy bien muchas gracias a los tres la visión de Vicente jurídico europeo jurídico americana por parte jurídico americana por parte de Luis del doctor moreno y a Biliano por la parte más industrial hay algunas preguntas pero yo creo que no nos va a dar tiempo y que lo mejor es que os descarguéis el libro que tenéis en el propio chat la dirección y vamos a darle un minuto para que acaben y cierren esto a Íñigo a David y al profesor a Íñigo supongo que tienen que ponerse las cámaras los tres Íñigo por favor un minuto de cierre sí después de la brillante intervención de Emiliano López Achurra tan solo me resta invitar a todos los asistentes a leer el libro y hacernos llegar todas las ideas que la lectura les suscite muchas gracias a Vicente López Ibuol presidente de AEDEN y de EFELA por su participación aquí muchísimas gracias al doctor Moreno presidente de ASIDE director de la mañana desde Bogotá Colombia y muchísimas gracias por supuesto a Emiliano López Achurra y a Petronó por haber promovido este trabajo bien gracias Julio creía que no podías la cámara de la país así que por favor el tiempo es tuyo yo creo que sí está puesto en la cámara está bien te vemos bien sí mira bueno aparte de agradecer al club y felicitar a todos los que han hecho ponencias quería hacer un comentario que es que el gran debate detrás de lo que escribimos y discutimos mucho era el papel del Estado y el papel del mercado y yo quiero terminar con digamos un reto reconocer que ahora estamos en una situación donde el Estado está tomando casi todas las decisiones importantes del sector eléctrico en un contexto jurídico donde en principio la competencia debería estar digamos tomando un papel mayor de mayor importancia entonces el gran reto es el desarrollo de un marco que permite que la competencia tenga un papel más importante y que está diseñado para un sistema del siglo XXI muy bien muchas gracias creo que has puesto encima de la mesa esta parte importante Gaspar por favor yo creo que el tiempo y vamos a tener más libros o sea que parece que un minuto yo antes que nada quiero saludar aprovecho este minuto para saludar a Luis Ferdinand Moreno y transmitirle todo mi cariño no solamente al de Externado sino al de todas las entidades universitarias que quieran hoy a Ciel y le pido que le transmita a los socios de Ciel y al presidente de Ciel pues mi recuerdo mi cariño y mi añoranza de aquellos años buenos en los que yo fui tantas veces a predicar la buena doctrina regulatoria por América un saludo muy fuerte Luis Siento no tenerte aquí dicho esto mi segundo agradecimiento porque es decir esas dos palabras tan benevolentes tan afentuosas y tan cariñosas que Emiliano siempre primero ha escrito y ahora ha dicho el mismo Emiliano yo te debo te debo no solamente una oportunidad como dicen los toreros tú le has dado una oportunidad sino que también mientras yo me de vida mientras yo tenga salud talento la cabeza limpia clara pues a mi me encantan cualesquiera otros trabajos que como continuación de este y son muchos que llegan abiertos porque el tema no está cerrado sino al contrario están abiertos muchas líneas hay que recorrer sobre las que hay que terminar de manera que mientras aunque la primera vez si tú me abraste de este tema yo fui un poco reticente y no estaba yo convencido como he dicho de que pudiera ser la persona más interesada más adecuada mejor dicho de manera que muchas gracias que no vengan a partir de mi equipo les digo que no solo darles las gracias sino darles el éxito el éxito de este libro que está teniendo muchísimas visitas porque ha tenido la buena idea de dejarlo abierto en internet naturalmente gran parte del atractivo que este libro suscita es la presencia de personas tanto sacadas como como David Robinson que es un viejo profeta del sector eléctrico y de otros sectores en España tantos años cuantos años los que yo estudiamos en Iberdrola haciendo cosas para Iberdrola y fue una de las personas que inmediatamente pensé porque nos habíamos conocido como colegas en las épocas anteriores y a decir que lo que digo le tengo que dar también las gracias por la amabilidad y la atención que siempre ha tenido de nombrarme presidente de honor de la Asociación Española de Juristas de la Energía y también tiene lo mismo que le he dicho anillano mientras yo esté en condiciones físicas de actuar cuenta conmigo para cualquiera necesidad o cualquiera actuación que me quiera que se comenta gracias a todos y sobre todo a Arcadio Arcadio yo te he dado mucha lata con llamadas con dientes siempre a mí estaré cuando podíamos hacer esta presentación porque llevamos desde principios de año ¿no? que es bueno ya ha llegado ¿no? ya vendrá ya vendrá y a todos os quiero decir que estamos llamándome convocados a una muerte de una copa de champán porque esto hay que terminar así los vascos solemos celebrar las cosas comiendo ¿no? bueno lo haremos como soy nieto de vascos y dicen tengo un cliente vasco que me dijo una vez tú eres un tío cojonudo tú tienes que ser vasco y hombre es que el apellido es vasco y me explicó como a mí yo duele de ari 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 en euskera es lo que las madres le dicen a los hijos para que se mueran muérete ari ari muérete y dice pues claro te voy a buscar el escudo de tu apellido y miró un diccionario toponímico vasco el papel que se en 19 tomos y solo los vascos son capaces de hacer esto ¿no? y ahí estaba mi apellido con un caserío cercano a Feitia y con un escudo que tenía tres perros largos que en el mundo rural eran el signo de la rapidez y una flor en la parte baja entonces me vino un viejo en el escudo y me dijo ¿qué es poner esto en vidrio en tu casa en una en una gran panel que no sé que habrá sido de él pero nunca le he vuelto a ver pero era un hombre era un hombre admirable y te veía un millón y pico de acciones del metro de Madrid y por eso es que lo que vengo a mí para que él defendiera la expropiación que le habían hecho de las acciones oficiales un canje por telefónica y decía que el metro valía mucho más que una acción de telefónica en una acción del metro entonces bueno yo tuve con ellos un buen resultado porque conseguí triplicarles el valor de la acción en el canje ya no daban un metro por una telefónica sino un metro tres telefónicas con lo cual es cuando él dijo tú eres un tío como tú eres el vasco siempre estas cosas son interesantes oye te esperamos a la siguiente te esperamos a la siguiente y a todos vosotros oye muchas gracias ahí tenéis donde puedo descargarlo y lamento no haber contestado todas las preguntas pero yo creo que cuando lo leáis haremos la siguiente para contestar todo el conjunto de preguntas que suscita os acabo aquí gracias a todos vosotros Emiliano Vicente Luis Luis Ferney Íñigo Gaspar y David por supuesto por orden que tengo yo en la pantalla gracias a todos hasta otro día y a todos vosotros un abrazo gracias a todos gracias a todos